Estamos en el municipio de Teruel, socializando todos los requisitos para que la comunidad pueda acceder al programa de vivienda Bellavista, donde vamos a construir 100 unidades. Es importante decirles que el gobierno departamental liderado por el ingeniero Luis Enrique Duzán sigue avanzando en ese propósito de hacer realidad los sueños de muchos huilenses de tener vivienda propia. La socialización del proyecto de vivienda Mi Casa Ya, la verdad es que la gente estuvo muy receptiva y la concurrencia fue exitosa. La verdad es que sí queremos poder lograr cristalizar este proyecto en nuestro municipio y seguramente con la voluntad de Dios y por supuesto con la voluntad del gobierno departamental, la voluntad del gobierno nacional y municipal, vamos a más temprano que tarde poder tener este proyecto hecho una realidad en Teruel. Para mí es muy bueno este proyecto, eso sería una gran cosa porque tener casa no es riqueza, pero no tener nada así es pobreza. Pues muy bien, muy bien explicado y todo, pues para yo quedo bien entendido, pues yo a lo menos ya estoy adelantado, ya tengo mi cuenta, ya estoy adelante del programa y a ver si de pronto salgo seleccionado. A no, pues el 100%, porque a lo menos aquí nosotros no tenemos una vivienda, no vivimos en el campo, pero necesitamos la vivienda porque es muy necesaria, no huriega mucho cuando vas al pueblo o cuando estás enfermo o cualquier cosa. Es excelente, mucha oportunidad que le dan a la gente y también agradecerle a la alcaldesa, al grupo de gobernación y especialmente al doctor, al gobernador, por la gestión, porque hay mucha gente que no tiene vivienda y esta es una oportunidad para que la gente tenga su vivienda propia, sus buenos beneficios, agradecerles inmensamente por esta gestión. Gracias. Gracias.